Hola, los invito a ver en este video que sigue siendo del módulo 3 cómo las imágenes que nosotros vemos se transforman en archivos es decir, cómo introduzco algo visualmente a la computadora es ingresar datos cuando guardamos una imagen, cuando guardamos una fotografía no sé, la achicamos, la ponemos tan chiquita para que entre en la computadora la archivamos, o sea, la convertimos en un archivo cómo hacemos esta tarea esta tarea la hacemos para tener la imagen guardada y después poder utilizarla, compararla para poder identificar una cara a lo mejor comparar la cara con lo que tenemos dentro del archivo poder imprimirla o enviarla por un mail o sea, lo que estamos haciendo es capturar una imagen que está en la realidad lo hacemos, claro, tradicionalmente lo haríamos con una cámara fotográfica sacamos una foto, la llevaríamos a revelar no, eso es antigüedad ¿qué hacemos ahora? bueno, la computadora va a recibir un archivo pero la captura la hizo la cámara fotográfica y luego pasamos ese archivo adentro de la computadora que puede ser una cámara fotográfica puede ser un celular nuestro un escáner puede haber muchas formas en las cuales va a estar ¿cómo sucede este proceso? ¿y por qué es importante por ahí conocer este proceso? porque hay veces que hablamos sin saber hablamos como si no supiéramos de la calidad, de si el monitor el monitor nos está mostrando una foto que está pixelada y tenemos mal la cámara ¿qué es lo que pasa? la calidad de nuestra cámara fotográfica de nuestro celular esto sucede por un proceso en el cual hay un sensor, una imagen que es la realidad y una cámara fotográfica lo metería dentro por un mecanismo que se llama cámara oscura que es el principio de la fotografía y lo plasmaría directamente como hace muchos años en un rollo fotográfico bueno, el rollo fotográfico varió ahora en lugar del rollo fotográfico hay un sensor un sensor que es exactamente como este esa es la fotografía del sensor ¿si? ni más ni menos es el sensor ¿si? ahí lo veo el sensor y ese sensor son muchos pequeños puntos muchos, muchos pequeños puntos que están captando cada cosa de lo que ven mientras más puntos tenga más calidad tendrá esto es lo que se llama el sensor de imágenes que puede ser full frame entonces tiene 35 milímetros como eran las viejas cámaras o hay distintas calidades o sea, a medida que esto va achicándose lógicamente la calidad es menor claro, puede ir achicándose y a su vez que cada uno de los puntitos sea más chiquito es decir que sea muy chiquito pero que acá entre en muchísimos puntos en cuyo caso tengo una altísima calidad pero bueno de eso va a depender de este sensor de imágenes va a depender los megapíxeles que tiene mi celular mi cámara fotográfica mientras más píxeles va a tener más calidad y lógicamente más byte va a ocupar y eso es lo que va a transformarse en archivo pero ¿cómo se va a transformar en un archivo? porque lo que tengo acá es que cada uno de esos puntos cada pedacito va a ese fotocito que tiene colores y captura la imagen pero ¿qué es lo que sucede con esa cámara fotográfica? ¿dónde lo guarda? ¿cómo hace? porque tenemos cantidades de cámaras fotográficas hoy inclusive lo que más usamos es un celular y sí porque cada vez se ha achicado más se ha empequeñecido más lo que antes manejábamos con una cámara fotográfica hoy puede estar en un celular y todo lo que tiene parte óptica la parte de fierro el hardware las ópticas de una cámara fotográfica fíjense que ahora en un celular esto que está acá es un celular lo pueden colocar como adicional se va poniendo y es increíble los costos cada vez van achicándose más es decir que nosotros todas esas imágenes lo mismo las que capturamos en una cámara web las vamos tomando en cada uno de esos puntos que a su vez los vamos convirtiendo en un archivo lo mismo pasa cuando hacemos una cámara web o sea lo que pasa se está haciendo instantáneamente que está guardando cada uno de los puntos cada cosa que ve lo está guardando instantáneamente lo está transmitiendo a través del cable si yo estoy transmitiendo esta clase a través de internet cada uno de esos puntos está viajando a través de internet para que les aparezca ustedes en su computadora o en su celular ahora mientras más puntos viajen más pesada va a ser la carga y más pesada va a estar internet pero más clarita va a salir mi cara ahora si viaja en pocos puntos y yo voy a salir seguramente todo pixelado del otro lado lo mismo pasa cuando se hace con un escáner cuando es un escáner el que toma la imagen esto es un escáner de cama plana que se llama yo pongo ahí la fotografía y la puedo tomar este es un escáner de registro o que toma la imagen va pasando por acá por este lugar y se va generando en todos los casos esto se convierte en un archivo de imagen porque cada uno de los puntos que leyó se convierte a un archivo de texto se convierte en un uno un cero montones es un archivo de texto archivo de texto que después yo lo podría modificar es decir yo este archivo de texto que lo tomé al tomar la imagen hay un programa que dice este punto lo mando acá este es rojo este es verde este que está acá es rosadito este que está acá es un rosadito más claro este es negro porque es el pelo cada uno de esos puntos hay un programa que lo va gestionando va armando el archivo un programa más genérico o menos genérico pero va armando el archivo y ese archivo que se arma se arma en un tipo de texto o de imagen o JPG o BMP o algo y yo ese archivo que armé después lo puedo mirar con un programa lo puedo ver con otro programa ¿sí? lo puedo ver ¿y qué puedo hacer con ese otro programa? ¿qué es lo que puedo hacer? y puedo modificarlo hay archivos que se pueden modificar posteriormente por ejemplo Photoshop Picasa Core Snapchap College Pix pero ahora nombré el Snapchap ¿se acuerdan del Snapchap? donde yo me sacaba una foto y aparecía más viejo o aparecía con una nariz o bueno es tomar un archivo una imagen la convierte y el programa la apps esa ese programa le agrega cosas le permite mediante los comandos que yo manejaba agregarle años agregarle un sombrero una barba unos anteojos convertirlo trabajarlo eso es en realidad lo que pasa con los programas hay un dispositivo que captura cada punto hay un software llamémosle un software cualquiera que guarda cada uno de esos puntos en un archivo y después ese archivo yo lo puedo modificar con ese programa que lo guardé o con cualquier otro ¿con cuál programa lo puedo guardar? bueno normalmente los programas los guardan en alguna forma que después no puede reconocer otro programa entonces hay distintos formatos de archivos esos formatos de archivos son los que permiten que distintos software puedan interactuar o sea que las imágenes digitalizadas el archivo guardado pueda ser interpretado entendido por distintos software y recomponer la imagen original ¿sí? esa es la finalidad o sea ¿cómo se hace? y se hace con cámaras digitales sea en el celular sea hay un sensor eso es común y los megapíxeles ¿quién los da? ¿el programa? normalmente los da el sensor que haya por eso yo independientemente del programa puedo tener una cámara fotográfica muy buena o no pero eso el programa es independiente que después hay programas que me permiten mejorar la fotografía ese es otro cantar y ese archivito se guarda en algún lado en la memoria SD de tu celular sí se manda en Whatsapp sí en lo que sea pero se almacena se almacena y cada punto se almacena como un píxel ahora esa imagen digital que yo está que está almacenada son montones de pequeños puntos si yo ese archivo porque lo voy a mandar por Whatsapp y lo tengo que mandar más reducido ¿qué va a pasar? ¿va a llegar la misma imagen? no se va a pixelar se va a achicar ¿va a pasar esto? Whatsapp hace un formato que en forma automática reduce el tamaño de los archivos ustedes sacaron una foto muy buena mi celular es excelente bárbaro sacó una excelente foto un archivo pesadísimo ¿qué hizo? Whatsapp dijo no esto es muy pesado para mandarlo lo achica y lo manda y al otro lado llega pixelado claro en un celular y viéndolo así no se nota pero traten de hacer una imagen de medio metro por medio metro o traten de sacar una carita en forma reducida de un pedazo ¿y qué es lo que va a pasar? y va a pasar como si yo quiero sacar Juan Manuel en forma separada va a pasar como si yo una parte de la foto la quiero sacar en forma individual esto si es la foto completa bárbaro pero ¿qué pasa si esta chica está en realidad en una foto donde hay 30 personas y la cuadro y la amplio y va a pasar esto depende cuánto lo amplíe puede transformarse en nada esto es lo que pasa con las imágenes digitales que a medida que yo voy trabajando con esas imágenes se pueden llegar a pixelar hay programas que las mejoran si hay programas que las mejoran hay programas de edición de video que a partir de una imagen hace que esa imagen salga corriendo me puede a mí convertir en un actor excelente porque saca fotografías mías y a partir de eso arma un juego arma una imagen arma lo que sea todo eso es posible ¿puedo hacer una película con personas que hacen cosas que nunca hicieron? sí, las puedo hacer porque puedo generar imágenes a partir de archivos que yo tengo de esas imágenes los juegos ustedes tienen muchas referencias los juegos de los FIFA o los juegos de fútbol donde están las caras de los distintos jugadores de fútbol es un claro ejemplo no es Messi que hizo toda la jugada o lo tengo a Messi jugando para mí cuando estoy jugando al fútbol en una computadora es simplemente la imagen de él que está haciendo y cada vez son con mejor claridad los personajes son cada vez más reales ¿sí? eso es lo que está saliendo en un juego ahora bien ese valor de la imagen donde sé cuán pixelado puede estar o no si yo voy y presiono botón derecho y veo propiedades de la imagen del archivo de la imagen yo voy a tener un lugar donde veo cuántos píxeles contiene inclusive qué dimensiones tiene ese archivo en ese lugar es donde yo voy a estar viendo la calidad de la imagen que tengo y es donde yo voy a poder decirle la puedo imprimir en grande o no la puedo imprimir la puedo mandar para hacer una foto retrato o mejor la dejo en el celular inclusive fíjense que acá aparece la resolución horizontal y qué me aparece 72 ppp uy qué era ppp pobre pobre perdió puntos no qué era ppp puntos por pulgada era la calidad de la imagen en las fotografías y qué dije yo de 72 puntos por pulgada que es una calidad baja que es bajo cuánto tiene que ser una calidad buena 150 o sea si estoy por debajo de esto tengo baja calidad para esto me sirve saber lo que sé vamos a hablar de los formatos de las imágenes por si les interesa porque ustedes ven que le mandaron un archivo micara.png o micara.jpg qué quiere decir eso es el formato del archivo los formatos del archivo tienen que ver con la calidad del tipo de archivo por ejemplo gif png tif son archivos que no pierden calidad son archivos que son de buena calidad normalmente me los mandan de buena calidad por ejemplo el gif se utiliza mucho para los memes las imágenes las animaciones vieron que están con punto gif porque son de buena calidad en cambio con pérdida de calidad fíjense que lo que se manda en whatsapp en jpg un bmp pierde calidad porque comprime y ahí tira un montón de puntos y al tirar los puntos sonamos perdí calidad estos son los más conocidos hay otros sí hay montones hay cantidades pero después dentro de los conocidos que son formatos propios de marca está pcx que es de paintbrush eps pict dng son formatos de photoshop de adobe de adobe la marca o sea son distintos tipos de formato inclusive el punto dng es un formato que se llama crudo ¿qué quiere decir crudo? tiene todos los datos pesa una tonelada y media pero tiene absolutamente todos los datos ese formato no pierde nada ¿sirve para guardarlo? sirve para guardarlo y tenerlo como archivo histórico pero no sirve para mandarlo a imprimir o para llevarlo en un pendrive porque pesa mucho pero normalmente los impresores los gráficos los que les gusta la fotografía por ahí las buenas fotos las tienen guardadas en punto dng porque puedo hacer un mural de 5 metros por 5 metros ¿sí? ¿qué otros formatos me interesan? y bueno así como vi los formatos de video puedo ver los formatos de películas ustedes seguramente han visto los formatos de película y el que deben haber visto más a menudo es el mp4 mp4 es el formato de película más actual pero otro formato que también anda mucho es el matroska mkb ¿por qué? porque es un formato que me permite que cualquier video lo deje en un formato general y después de ahí lo puedo pasar a mp4 a mpg a avi a div a cualquier formato ¿sí? son formatos que son matrices son matrices en este caso es matriz de los sistemas de código abierto por eso hay muchos programas que hacen su producción en este formato y ustedes si quieren lo pueden pasar a mp4 si yo quiero pasar un mp4 a avi voy a tener problemas tendría que buscar un conversor ¿hay forma? sí hay forma pero ¿pierdo calidad? pierdo calidad en cambio cuando yo tengo mkb lo puedo pasar a cualquiera sin problema pero depende de qué periférico lo quiero usar si lo quiero ver en alta calidad en 4k en montones de formas nuevas que tiene la imagen yo voy a tener los distintos tipos de formato y ya que estamos viendo formato de película ¿qué pasa con el sonido? y el sonido ustedes lo que más deben escuchar es el mp3 pero sin embargo deben haber escuchado guau guau el mp3 es un formato que deben haber escuchado muchos temas en el mp3 lo mismo en formato guau que es el formato que mandan los mensajes y eso el formato ife es un formato propio de Apple ahora ¿cuál es el tema? que estos formatos pierden calidad en muchos casos en muchos casos pierden calidad entonces ¿qué pasa con cuando yo quiero lograr calidad? bueno hay formatos nuevos por ejemplo los formatos que están usando el streaming ¿qué es el streaming? ¿ustedes usan streaming? ¿no usan streaming? ¿cómo? ¿no tienen Spotify? ¿nunca han escuchado? bueno cuando están escuchando Spotify no están Spotify no les manda en mp3 un archivo se los mandan OGG o en FLAC o en Opus en alguno de estos que son formatos que gastan menos para viajar por la red y aumentan la calidad y tienen mejor calidad que un mp3 esa es la idea y dentro de estos formatos ya están saliendo formatos nuevos como el DSD y el MQA que es formatos como dirían los gallegos de la puta madre son formatos para escuchar con equipamiento que no quieran saber cuánto cuesta los equipamientos porque no van a escuchar nunca el formato pero algún día los precios van a bajar y los vamos a poder escuchar entonces esto como para que tengan una idea que existen distintos formatos y que estos formatos es lo que algún día vamos a tener para poder escuchar la mejor música del mejor modo posible esto es lo que yo traté de resumir en cuanto a imágenes en cuanto a videos de los distintos periféricos con los cuales estuvimos trabajando las distintas calidades de esos periféricos con los cuales trabajamos que van a variar van a variar de acuerdo al medio en el que lo transmito de acuerdo al formato en que lo guardo de acuerdo a los dispositivos que trabajo pero esto son las cuestiones básicas con las que estoy trabajando todo esto nos lleva a que tenemos que bajar todos esos archivos en algún lado los tenemos que guardar excepto que tengamos streaming que ahora saben que es y que lo escuchamos en vivo cuando tenemos internet tenemos que guardarlo en algún lado y si yo quiero guardar porque por las dudas voy a viajar no voy a tener internet quiero tenerlo y voy a tener pendrive voy a tener discos voy a tener montones de lugares para guardarlo de todos esos de los periféricos de almacenamiento es de lo que vamos a hablar en un próximo video que la primera distinción va a ser entre los distintos medios de almacenamiento y eso es lo que nos va a deparar el próximo video que nos vemos cuando ustedes quieran para eso es esto de la virtualidad hasta la próxima que nos vemos